Zeus y Hermes Io era una ninfa, hija de Inaco, el dios río de Algólida. Júpiter se enamoró de ella, la sedujo transformándose en nube, pero Juno, que sospechó el ver la insólita niebla en pleno día, fue a buscar a su marido quien, por no ser descubierto un fraganti, transformó a la muchacha en una espléndida becerra. Juno, que comprendió el engaño, pidió al dios que se la regalara, y la confió a Argos, el famoso guardián de los cien ojos, para que la vigilase. Por su parte, Júpiter, apiadado de la triste suerte de Io, pidió a Mercurio que la liberase. ¿Conoces a la hermosa hija de Inaco, Mercurio? Sí, te refieres a Io, pues ya no es una muchacha, sino una ternera. Eso es extraordinario, ¿de qué manera se produjo el cambio? La he metamorfoseado para prevenir un ataque de celos por Juno, pero al parecer, esta ha tramado contra la pobre muchacha, otra terrible novedad. Ha puesto junto a ella a un pastor que se llama Argos, que tiene cien ojos y la vigila y nunca se duerme. Está bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vete volando a Nemea, pues allí es donde Argos pastorea y mátalo. A Io, conducele a Egipto a través del mar y conviertele a Anísis, y que en lo sucesivo sea una divinidad del pueblo de Egipto, que haga surgir el Nilo, que les envíe los vientos y salve a los navegantes. El mensajero de los dioses consiguió adormecer a Argos con el dulce sonido de su instrumento y lo mató, así salvando a Io y conduciéndola a Egipto.